Tú eres del pasado Que mis dedos acariciaron Para que vuelves esta vez A inquietarme otra vez Prendes todas mis emociones Devuelves los calores Todo comienza a girar En torno a tu regresar Después de tanto tiempo Tienes en mí Todos tus cimientos Tú me desbalanceas Tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo Tú atacas siempre en silencio Tú me desbalanceas Tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo Tú atacas siempre en silencio Después de tanto Pienso que como tú Un, otro No encuentro He aprendido a echar el sol Con mi sombra Cuando reprimo mi querer Siento volver a estar bien Me miento constantemente Me hago la fuerte Aunque vuelvas a mi ronda Me hago ciega cuando pasas Después de tanto Después de tanto Pienso que como tú A otro no encuentro Tú me desbalanceas Tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo Tú atacas siempre en silencio Tú me desbalanceas Tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo Tú atacas siempre en silencio Tú me desbalanceas Tú quien pausa mi tiempo Tú me tocas, yo tiemblo Tú atacas siempre en silencio Después de tanto tiempo Tú en mí Tienes cimientos Tú bloquea el sol Tú la misma Gracias por ver el video.